Bien, compañeros, si no han terminado, por favor, tómenle captura, porque nos vamos a pasar ahorita al otro curso. Entonces, si no han terminado, tómenle una captura de pantalla y lo terminan, ¿verdad? Y seguimos. Les voy a crear la tarea. Entonces, no sé si ya le tomaron captura. Bueno. Les voy a crear la tarea, compañeros. Y nos vamos a pasar a lo. Esta sería la tarea uno de la segunda unidad, compañeros. Les voy a cerrar el ojito a las de la. Perdón, esta sería la tarea una de la tercera unidad. Le voy a cerrar el ojito a las tareas de la segunda unidad. Es decir, las tareas van a estar ahí, pero ustedes no las van a poder ver. Si tuvieran preguntas ya del dieciocho, creo que les entregan calificaciones, compañeros. Si tuvieran algún inconveniente, algo que no estén de acuerdo, pues puedo abrirle el ojito para que revisemos. Aunque, compañeros, de nuevo les repito, yo les pongo comentarios para que ustedes lo lean. Entonces, este, si les pongo comentarios ahí, con unas dos o tres semanas de anticipación, para que ustedes vean y les aviso de que lean, si hay algún inconveniente, no sé qué. Entonces, este, las tareas siguen estando ahí, desde la primera unidad, vean, compañeros, hasta la segunda. Entonces, ahorita voy a crear la tarea uno de la tercera unidad. Tercera unidad. Y voy a escribir aquí, subo aquí, su libro de Excel. con los ejercicios de operaciones combinadas. ¿Qué es lo que están haciendo? Y que, y que serían, este, vence el veinticuatro de junio. ¿Sí? Aquí le puse fecha de vencimiento, veinticuatro de junio. Y va a seguir habilitada. O sea, lo, esta es una fecha eh, sugerida para que no se las acumulen las demás tareas, no lo dejen de último. Si lo terminan luego, súbanlo como fecha sugerida hasta el veinticuatro. Lo van a pedir, poder seguir subiendo. ¿Verdad? Pero yo cierro las tareas casi que la penúltima semana de, de clases. Pero es bueno que lo suban en los tiempos, si no después se les olvida o se les amontona un montón de tareas y tanta cosa. ¿Ya está creada, compañeros? Tómenle captura de nuevo, les digo. Son estas cinco. En realidad serían las cuatro, cuatro operaciones porque la primera la resolvimos todos, ¿verdad? Bueno. Estamos. Entonces, eh, nos pasamos ahora al otro curso, compañeros. Voy a cerrar aquí. ¿Puedo cerrar, verdad, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, compañeros. Entonces, este, abramos nuestro manual de Python. Voy a cerrar esto, disculpen. Les recuerdo de que estamos trabajando con el con Pygame. Entonces, eh, yo les creé a ustedes y de hecho se lo subí y lo voy a descargar de ahí. Le subí a su grupo de WhatsApp. Eh, el manual que sería bueno que todos lo tuvieran. Permítanme, eso lo que carguen. Ah, bueno, permítanme, una de sus compañeros me está pidiendo que le pase el link. Bueno, permítanme, primero voy a bajar el manual. Y no los encuentro, compañeros. Vamos, cuarto perito, cuarto bach. Pues, este, le subí el manual. Aquí. TK Inter, ¿se acuerdan? El manual de referencia de TK Inter. El 8.5. Entonces, lo voy a descargar. Y le voy a compartir el link a una de sus compañeras que me está diciendo de que no puede entrar. Permítanme un ratito. Entonces, compañeros, eh, vamos a trabajar ahorita con este manual. Bien. Entonces, eh, en la última clase, compañeros, estábamos trabajando con un proyecto. Eh, yo recuerdo, no, no, parece que no lo terminamos, no estoy seguro. Abramos nuestro IDLE de Python. Y aquí en nuestro IDLE, pues, estábamos trabajando un programa que se llama, ah, era una de fórmulas físicas, ¿se acuerdan? Era este. Entonces, eh, ¿qué le hicimos de nuevo? Pues, eh, las cosas nuevas que, que hicimos, básicamente fue, de que podemos poner un color personalizado. ¿Cómo? Poniendo el signo en numeral y poniendo un color HTML, ¿verdad? Uno que podemos copiar en GIMP o en cualquier otro programa que nos dé estos códigos. También le pusimos un cursor de, yo le puse el de pirata, no sé cuál le pusieron ustedes. Le cambiamos el tipo y el tamaño de letra mediante el atributo font que sirve para cambiar el tipo y el tamaño de letra. Yo le puse Casteller Extra Bold y le, eh, como, como, como este es un entry, también le, le puse un ancho y para el ancho se usa WTH. Luego lo ubicamos ahí mismo y ya quedó nuestro programa casi que terminado porque tiene dos entries, porque, eh, lo que estamos haciendo es un programa que va a resolver la fórmula de velocidad y me dicen ustedes que velocidad es distancia a partido tiempo. Entonces, eh, le hicimos su botón y básicamente la, 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 el aspecto de nuestra ventana ahorita es este, este aspecto. Entonces, este, aquí podemos meter valores y aquí podemos meter valores y podemos hallar el resultado. Tal vez, compañeros, vamos a hacer algo para que vean que se puede meter una gran cantidad de valores, muchísimos valores, ¿Qué pasa si queremos restringir la cantidad de datos que queremos que se metan? Porque vean que aquí están metiendo distancia, están metiendo este gran número, pero ¿Qué pasa si queremos que sea solo de dos cifras o tres cifras, por ejemplo? Pues eso podemos también corregirlo. Me voy a pasar al manual de TK Inter y aquí en el widget que se llama Entry ¿Dónde está el Entry? Aquí está el Entry en la página cuarenta y uno, compañeros. Si nos pasamos a la página cuarenta y uno, pues aquí están todos los atributos de un Entry. Bueno, casi que es en la cuarenta y dos, creo yo. ¿Sí? En la cuarenta y uno empieza lo que es un widget. Pero, en la cuarenta y dos tenemos los atributos, entonces, busquemos un atributo que restrinja la cantidad de números. Entonces, este, veamos, creo que es este, insert board white. Por defecto, la inserción del cursor es simplemente un rectángulo, pero podemos obtener un cursor, ah, no, creo que esta no es, mediante riset. Si tú quieres crear un, no sé qué, creo que no es esto, insert border, este es para border, insert to file tape, vamos a ver, por defecto, para insertar el cursor, no sé qué, cursor blink, que podemos insertar un valor en milisegundos para especificar cómo la velocidad de no sé qué, creo que no es esto, no, 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 de manera predeterminada el cursor es de dos píxeles, pero podemos ajustar la configuración para otras dimensiones, no sé, compañeros, state, creo, vamos a ver con validate, validate, podemos usar esta opción para configurar, eh, no, 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 no entiendo, compañeros, voy a ver en la sección aquí, sí, yo creo que es para validar si queremos que se pueda meter un string o no sé qué más yo creo que lo vamos a tener que dejar ahí compañeros no compañeros dejémoslo de momento así tal vez es aquí en range bueno dejémoslo de momento así compañeros yo recuerdo que si hay una opción pero no entiendo mucho el inglés si alguien me pudiera ayudar sería buenísimo porque habría que buscar cuál de estas opciones pone debería ser como lang o sea el largo o algo así tipo algo que diga lang o size para elegir la cantidad de como que el número de datos que se aceptan el número de datos permitidos dejémoslo de momento así compañeros eh lo que vamos a hacer ahora es que vamos a programar esta función que se llama hallar velocidad y vamos a agregar aquí a nuestro botón le vamos a agregar el el atributo command de hecho de una vez agreguemosla aquí después después del tipo de letra de nuestro botón command le ponemos una coma y escribimos command command y vamos a llamar a la función que se llama hallar velocidad entonces yo voy a dar un enter pero ustedes pueden seguir de corrido yo apache enter para que ustedes puedan ver todo el código pero si ustedes escriben de corrido no hay problema entonces aquí voy a poner command y voy a a escribir el nombre de mi función que es hallar velocidad ah perdón como estoy programación orientada a objetos sería self punto hallar velocidad entonces cuando yo dé clic sobre el botón pues me va a invocar a la función hallar velocidad y que hace la función hallar velocidad bueno pues de momento no hace nada entonces lo que queremos que haga es que queremos que que obtenga lo que está en las cajas entonces voy a crear dos variables una variable que se llama d que va a ser para la distancia y otra variable que se va a llamar t que va a ser para el tiempo y ahora yo necesito obtener lo que está en las cajas y convertirlo a entero yo necesito obtener los dos valores de las cajas y convertirlos a entero entonces como lo hago bueno pues con mis cajas que se llama self caja tiempo la copio control c oh perdón este es de tiempo entonces la pongo abajo sería esta caja distancia control c caja distancia punto get mauro y cero paréntesis entonces que estoy haciendo aquí estoy obteniendo lo que está en la caja que se llama distancia lo estoy convirtiendo entero y lo estoy guardando dentro de la variable d y lo mismo hago con la caja que se llama tiempo sería quince el tiempo punto get ahora cero paréntesis y ahora ya obtuve les recuerdo que esto solo es para que nosotros lo veamos y no importa si lo escriben o no ahora puedo hacer la operación puedo crear mi variable velocidad y digo que velocidad es distancia partido tiempo y ya está vean algo importante compañeros es de que le pongan los nombres que sean significativos por ejemplo vean que aquí mi fórmula está igual como el compañero me la dijo velocidad es distancia partido tiempo pues vean estoy trabajando distancia partido tiempo entonces cree mi variable que se llama d donde estoy guardando la distancia y t donde estoy guardando el tiempo y ya está ahora puedo hacer que aparezca el resultado en la misma ventana o en otra ventana pues trabajamos que aparezca en otra ventana así lo habíamos hecho probemos aquí que aparezca en otra ventana y tal vez aprovechamos para personalizar esta otra ventana entonces aquí voy a poner este ventana dos igual a tk verdad y acabo de crear mi segunda ventana y ahora voy a poner el resultado dentro de ventana dos como creando una etiqueta que se llame ir a poner resultado va a ser de la etiqueta label y va a tener el texto va a tener este texto velocidad convertido a cadena y va a estar dentro de ventana dos y lo voy a ubicar en x y en y en x lo voy a ubicar en 20 en 30 y en y en 30 vamos a ver qué pasa y ya está aquí me va a tirar un error el error es que no he importado label entonces lo tengo que importar aquí en from teca inter import label porque vean que estoy creando estoy usando la clase label pero no no la he importado pero la tengo que importar de teca inter quiero importar label de hecho quiero ponerle también el mismo tipo de letra entonces copio esto miren todo el tipo de letra y se lo pongo después del texto por ejemplo aquí bien de hecho lo voy a bajar para que ustedes puedan ver todo sí les digo de nuevo ustedes pueden ponerlo de corrido y no va a dar problema entonces ahora compañeros el programa ya funciona cuando nosotros vamos a escribir una distancia y un tiempo y le damos clic al botón y el botón va a ejecutar todo este código de arriba de la función hallar velocidad y qué va a hacer primero va a obtener los dos valores que están en las dos cajas los va a convertir a enteros y los va a guardar en estas variables acuérdense que una variable es un espacio en la memoria RAM después creamos otra variable otro espacio en la memoria RAM y vamos a hacer la operación ahí vamos a hacer una división vamos a dividir lo que sea que esté guardado en distancia y lo que sea partido lo que esté guardado en tiempo creamos nuestra ventana dos y mostramos el resultado dentro de ventana dos el resultado que está guardado dentro de B aquí B que lo estamos convirtiendo en cadena porque acuérdense que es un entero aquí miren estamos trabajando con entero entonces yo tendría que convertirlo en cadena y cómo lo convierto a cadena mediante la función STR mediante STR yo convierto a cadena porque mediante IN convierto a enteros si pruebo ahora mi programa lo voy a correr vamos a ver y me dio un error ah bueno aquí me está dando un error miren me está diciendo física no tiene el atributo hallar velocidad ah bueno entonces este compañeros lo más probable es que me me esté equivocando aquí donde estoy hallar ah es que es hallar aquí me falta la R hallar velocidad de plano aquí abajo miren puse hallar velocidad y aquí me faltaba la R arriba tienen que llamarse igual ahora sí y ya está vean entonces vean que vean cómo lo personalizamos ahora yo pongo una velocidad y pongo un tiempo y le doy hallar velocidad y me va a mostrar ah bueno ah bueno aquí me está tirando un error miren veamos el error dice eh de que no hay un tipo get a compañeros yo me acuerdo que así era compañeros permítanme compañeros eh bueno aquí lo que queremos es obtener veamos en el manual de TK inter bien es get miren get retorna lo que está dentro del entry en forma de cadena entonces si saben qué podemos hacer para probar podemos poner get y podemos poner delete de una vez o podemos usar ¿qué otra función tiene aquí? veamos qué función tiene clear ¿qué hace clear? clear yo creo que limpia ah pero limpia solo lo que está seleccionado entonces vamos a usar esta que se llama delete pero si es get compañeros entonces no sé por qué me está dando error aquí ok saben qué voy a probar bueno voy a probar por ver no sé si alguien si le funcionó a mí me sigue tirando error compañero a mí ni siquiera me abre la ventana me marca con rojo la F de font pero no sé por qué font tal vez lo tenés como inicial mayúscula ¿no? no tengo minúsculas todas las escritas sí ahorita vamos a ver solo quiero probar algo aquí vamos a ver híjole compañeros ya se nos fue el tiempo disculpen ustedes a veces a veces se nos va el tiempo depurando ahí está ya no dio error lo que está dando error es el nombre de aquí miren porque aquí yo puse B y era D y aquí ya va a funcionar compañeros solo les muestro así rapidito cuál era el error estamos entonces este meto un número y meto el tiempo y le doy hallar ah bueno ahorita vean que me está dando error pero en el FTR lo voy a borrar así rapidito para que ustedes vean voy a dejar solo sin FTR solo así y creo que aquí sí ya va a funcionar entonces sí me acuerdo que ya me había dado este error compañeros y el error es por usar el punto place pegado como que no se guardó STR un soporte y los productos tipos STR bueno pero que ya no me está tirando el error de get ahorita me está tirando error de mi cadena pero ah ya sé cuál es el error ya son 76 compañeros el error es que no lo estoy poniendo tipo int aquí y vean que ya me apareció el resultado entonces compañeros el error aquí les muestro primero es de que no sé por qué pero no podemos dejarle punto place directamente es decir tenemos que hacer primero el objeto y por separado ubicarlo por separado miren entonces el objeto y ubicarlo por separado con el botón no dio problema el botón podemos crearlo y de una vez ahí mismo darle el punto place miren de seguido de seguido pero en en las cajas no no deja no sé por qué o sea si deja pero al querer obtener algo ya no lo obtiene entonces ese era un error luego creo que solo creo que solo ese era el error compañeros dejémoslo pendiente compañeros si a ustedes no les funcionó compañero me está diciendo de que no le aparece ni la ventana vean que si funcionó poniendo str este vamos a dejarlo pendiente para la otra clase lo revisamos en la otra clase me recuerdan porque aquí ya estaría terminado entonces el error era eso que el punto place no puede ponerse juntos tiene que ponerse por separado disculpen ustedes ya me tomé unos minutos de su tiempo profe yo quería tomar un pantallazo ahí para ir corroborando con mucho gusto ahí donde dice dibujar ventana profe ahí hay muy bien muy bien compañeros ahí me recuerdan que lo tenemos que terminar la otra clase incluso quiero que le agreguemos una imagen de fondo a la segunda ventana porque solo hemos puesto colores de fondo pero que pasa si yo quiero que tenga una imagen de fondo eso se puede hacer y lo vamos a hacer para la otra clase bueno ahí estamos compañeros feliz tarde y buen provecho nos vemos profe feliz tarde gracias feliz tarde profe feliz tarde profe igualmente compañeros gracias